Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección llamada What's del Mes. ¿Qué va a ser esto? No van a ser reseñas, sino más bien les voy a ir contando qué What's estoy jugando en el momento, además de decirles brevemente en pequeñas oraciones qué me gusta de cada uno, y dejarles un link en la descripción para que lo prueben. Espero que les guste, si les gusta háganmelo saber, si no les gusta háganmelo saber también. Y nada, termina la introducción, empecemos con el video. El primero del que vamos a hablar es conocido como Pirates o Piratum. Este WoW es muy interesante porque tiene toda estética de piratas, además está enormemente inspirado por Monkey Island. Si a ustedes les gusta esa serie de juegos, este WoW les va a encantar. Nada, los mapas son lindos, es entretenido, es bueno ver las armas nuevas. Algunas están extraídas de otros juegos como Outlaws, pero de todas formas no molesta eso. Es un muy buen mod, lo recomiendo. Y bueno, como siempre van a tener el link en la descripción. El siguiente del que vamos a hablar no es tanto un mod, sino más bien un megawatt, es decir, un pack de mapas. Es Doom 2 The Way It Did. Vamos a resumirlo acá, vamos a poner las iniciales en pantalla. Es básicamente el Doom 2, es como una remake, por así decirlo, del Doom 2 hecha por la comunidad. No me refiero a juego en sí, sino como dije, son los mapas. Hay algunos mapas que aciertan, que son versiones mejoradas de los mapas que traía el Doom 2 original. Y hay mapas que se quedan flojos y realmente prefiero jugar la original. Pero dentro de todo, en la suma de las cosas, es un buen megawatt. Y es una perspectiva diferente e interesante de cómo hubiera sido Doom 2 si hubiera sido hecho por la comunidad. El tercer Watt del que vamos a hablar este mes es complicado, justamente, como lo sugiere el nombre. Hard Doom. Este Watt no hace más que encargarse de complicar más el gameplay de Doom. No tanto los niveles, porque no modifica ninguno. Pero sí los enemigos y las armas. Realmente los hace mucho más difíciles. Pegan mucho más duro los enemigos. En algunos casos son versiones mejoradas, digamos, de los enemigos originales. Y lo recomiendo si te cansaste del Ultraviolence y querés seguir jugando Doom, pero de una forma mucho más exigente. El cuarto va a ser algo parecido a Hard Doom, pero un poquito más light. Se llama Convoluted Doom. Vendría a ser algo así como Doom complicado, Doom rebuscado. En vez de Hard Doom, que sería Doom difícil, Doom duro. En fin. Es más o menos como Hard Doom, pero también agrega armas. Agrega, si mal no recuerdo, algunos accesorios como minas, armadura, medkits que podés usar en el inventario. Y es como Hard Doom, pero mucho menos exigente. Es más bien como una modernización del Doom, si así se lo quieres llamar. Más que algo para hacerlo más difícil. Aunque tiene sus momentos también, porque si el RNG te pone enemigos más complicados, también se complica. No tanto como Hard Doom, pero puede ser difícil. El quinto y último del que vamos a hablar es un WAD muy completo, completísimo, de hecho. Y me temo que se va a hacer un poco extensa de esta sección, porque hay mucho de qué hablar. Pero voy a tratar de mantenerme breve. H-X-R-T-C, se llama. Tiene varios PK-3 y Wads en el medio que hay que instalar y eso. Pero bueno, voy a dejar el link en la descripción. Seguramente en la página de Mod Database explican bien qué hay que hacer. Es un mod que agrega de todo, realmente. Agrega elementos de RPG. Puedes ir subiendo de nivel, mejorando el ataque, la vida, la armadura, etc. Ustedes saben cómo son los RPG. Armas nuevas, muchísimas armas nuevas. Me animo a decir que hay decenas de armas nuevas. Enemigos, centenares de enemigos nuevos. Tenés variaciones que... Tenés por lo menos 30 variaciones de cada enemigo. Incluso los más débiles. Tenés por lo menos 30 variaciones distintas. Sacadas de otros juegos como Blood. Creo que algunos de Duke Nuke en B también. Power Slaves, si no me equivoco. Inclusive Freedom. Usan assets de Freedom también. Lo recomiendo enormemente. Yo este es el que empecé a jugar. Y no lo largué en ningún momento. O sea, siempre que tengo un momento libre ahora estoy jugando HXRTC con Doom 2 The Way It Did. Justamente. Así que un poquito más complicado de ejecutar. Van a necesitar algo como ZDL. O algo por el estilo. Si quieren hago un video explicando bien cómo ejecutar esas cosas. Porque tiene varios watts y pk3 al mismo tiempo que hay que tener. Pero recomendadísimo. Es la joya de este mes. Por poco le gana a Pirates. Pero es la joya de este mes. HXRTC. Lo recomiendo con un megawatt custom también. Así no juegan los niveles originales de nuevo. Y por qué no, Doom 2 The Way It Did. Como lo estoy haciendo yo ahora. Muy bien, eso es todo por este mes. Como les dije al principio. Si les gustó la sección nueva, háganme saber. Si no les gustó, háganmelo saber. Solo así puedo saber qué contenido les gustó o no. Y nos vemos la próxima. Ya saben bien que tienen en la descripción los links para descargar los watts. Y cualquier consulta que tengan sobre instalación y ese tipo de cosas. Me hablan acá o en el Discord. Que estoy siempre disponible ahí. Así que hábleme cuando quieran que les contesto sus consultas. Ahora sí, los dejo hasta el próximo video. Soy Mats96 y nos vemos la próxima. Nocturno. 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 Gracias por ver el video.